Como parte de fortalecer el sistema inmunológico de la población, en Camagüey ya se suministra a través de gotas el Prevengobir, medicamento homeopático que nos hace más resistentes a enfermedades y que comenzó su aplicación en los grupos de mayor vulnerabilidad. Que se está utilizando como preventivo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se puede usar en pacientes con sintomatología respiratoria, o sea, los pacientes deben estar asintomáticos para aplicarlo. Está dirigido en estos momentos a casas de abuelos, hogares de ancianos, hogares maternos, centro médico psicopedagógico, hospital psiquiátrico. En esta primera etapa no es una vacuna, no se usa para curar la COVID-19. Es un medicamento que se ha utilizado para enfermedades gripales, para el dengue, para la influenza, y también en infecciones víricas, sobre todo emergentes, como es la que tenemos en este momento. Por supuesto, llegará el Prevengobir a todo el pueblo, porque la salud es un logro de la Revolución Cubana. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.